Hoy vamos a preparar este arroz mixto acompañado de aguacate. Si, rico, sabroso, porque puedo. Tengo la personalidad. Ojalá no me demanden por este intro. Comencemos con los ingredientes, los cuales son... Longaniza sazonada con agrio de naranja y sazón ranchero. Tres rollitos de fideos finos. Cebolla, ají, cilantro, vainitas o judías verdes. Recuerden que pueden agregar u omitir ingredientes. En un caldero con un poco de aceite sofreímos la longaniza o el embutido de su preferencia. Paprika ahumada para darle un toque de sabor y color a esta delicia de receta. Y seguimos agregando los demás ingredientes. En el mismo caldero sofreímos los tres rollitos de fideos hasta obtener el color deseado. Ajo con sal y orégano. Vamos a agregarle caldo de pollo de la receta anterior. Esto le dará un sabor exquisito. Sumo de naranja agria y arroz previamente lavado. En este punto es que me gusta agregar los embutidos, que en este caso es la longaniza. No hace falta más aceite. Lo voy a mortificar un poco con esta delicia. ¡Wow, wow! ¡Qué sabroso! Si te interesa este tipo de contenido, no olvides suscribirte, darle like, dale click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que amor chiquito de redes, sube un nuevo video. Nos vemos en un próximo. ¡Chao! ¡Mua! 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 ¡Gracias por ver!